Paciente de la tercera edad con un caso severo de periculosis. Este video es diferente porque mi paciente tenía problemas en sus articulaciones, por lo que el llegar con nosotros le costó bastante, así que lo valoramos profundamente. Este es un caso con más de cuatro años aproximadamente. Realmente su coro cabelludo estaba destrozado, muy seco, su cabello también muy debilitado. Esas cositas doraditas que se ven es la liendre, por eso es que tiene como dos colores de cabello, pero es la liendre. Tratamos de hacerlo lo más cuidadoso posible a su tiempo porque se cansaba, así que por eso es que este video es más largo. Aplicamos los repelentes de pepe picas que son con ingredientes 100% naturales, por lo que no ardió, así que esto nos dio una muy buena señal. Al principio pensamos que no lo íbamos a lograr ya que tenía su coro cabelludo muy reseco y pensábamos que le iba a doler, pero afortunadamente todo iba muy bien. A la hora de pasar la liendrera se trababa por la cantidad de liendre, pero mientras lo íbamos haciendo poco a poco la liendre iba saliendo y el peine iba resbalando muchísimo mejor, como en esta parte. La paciente nos comentaba que la comezón en las noches era insoportable, pero por más que buscaban lugares, remedios caseros, que nada, nada les había funcionado. Este caso nos demoró unas dos horas aproximadamente. Afortunadamente la liendre la tenía flojita y con los productos pues realmente nos ayudó bastante. Pero por más que pasábamos peine, peine, no dejaban de salir. Aquí a mi paciente ya se le ve un cambio totalmente radical, su cabellito más brilloso, con vida, su coro cabelludo está muchísimo mejor, ya no hay liendre. Empezábamos a sacar piojitos, pero realmente ya nada que ver al principio. Aquí ya nada más lo estábamos retirando y si puedes observar ya no se ve la liendre. Les dimos todas las recomendaciones que tienen que llegar a hacer en casa para evitar un nuevo contagio. También les comentábamos que se tienen que revisar sus hijos para que podamos ir descartando. Y miren, este cambio realmente nos sorprendió. O sea, ya no hay nada de liendre, ya no se ve lo doradito. Vean esto, aquí era donde más tenía. Pero afortunadamente se aloró y que este caso siempre lo vamos a recordar porque de verdad que la señora bien valiente aguantó todo, sintió su cabello súper diferente y eso fue lo que más pues obviamente nos da la satisfacción de seguir con esto. Puedes encontrar los repelentes en Mercado Libre, el envío es totalmente gratis a todo México. Y recuerda que con Pepe Picas ya no pica.